El interés es el capital, por eso andan muriéndose, conquistando los países. Su seguridad como país de Estados Unidos fue a raíz de lo que ocurrió el 11 de septiembre. ¿Qué tenemos nosotros que ofrecerles a ellos? ¿Qué les vamos a vender? Lo único que tenemos es algo que comprarles, todos lo tenemos que comprar, eso es lo que hay que asegurar. El que crea que Bush viene por el Tratado de Libre Comercio, creo que está absolutamente perdido. Yo diría, como resumen, que un TLC con Estados Unidos es un buen negocio para El Salvador. Se ofrece abrir cuotas a los países centroamericanos, pero por el otro lado aprieta la tuerca en términos migratorios, en términos de los problemas de narcotráfico, en términos de los problemas de terrorismo. Hay un tema de preocupación número uno para los Estados Unidos y es el tema de la seguridad nacional. TLC con Estados Unidos y es el tema de la seguridad nacional. TLC con Estados Unidos y es el tema de la seguridad nacional. Desde septiembre, los presidentes de Centroamérica se comprometieron a reforzar los aeropuertos, fronteras y vigilar los flujos migratorios mediante una declaración conjunta, solidarizándose con el país norteamericano. Lo principal es mantener seguridad a Estados Unidos, el libre comercio se ve como un instrumento para la seguridad en esta área y allí sí puede tener sentido un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Para Centroamérica, eso es lo que busca Estados Unidos, más que expandir de una manera fuerte su economía, su comercio, lo que busca es reguardar los intereses del capital que en el fondo son reguardar los intereses de seguridad nacional. Como amigos, nos ayudamos en épocas de crisis. Desde el 11 de septiembre, El Salvador ha sido inquebrantable en su apoyo por la coalición internacional contra el terrorismo. Un intercambio comercial y fuentes de trabajo son dos puntos claves en un tratado del libre comercio. Sin embargo, al margen de la creación de fuentes de trabajo, encuestas sostienen que el 52.5% de los salvadoreños en un determinado momento ha pensado irse a Estados Unidos. La región centroamericana solo representa el 1% en el comercio de Estados Unidos, por ello, algunos analistas consideran que sus objetivos en Centroamérica son más políticos que comerciales. Nunca en la historia de El Salvador, El Salvador había tenido las oportunidades que tiene con Estados Unidos. Hay que ubicar esta avenida de Bush en términos de tratar de establecer con claridad una zona de seguridad para Estados Unidos, que abarcaría desde Canadá hasta el canal de Panamá. Un TLC con Estados Unidos podría significar un tema fundamental para la seguridad norteamericana. Muchos salvadoreños se van a los Estados Unidos por falta de empleo, por falta de oportunidades. Lo que se busca de parte del gobierno de Estados Unidos es consolidar un área que es estratégica, que siempre la ha considerado como su patio trasero y que hoy utiliza las relaciones económicas, endulza los oídos de los gobiernos centroamericanos sobre el libre comercio para reguardar sus intereses. Estados Unidos únicamente ha suscrito acuerdos comerciales con México y Canadá y próximamente lo hará con Chile. Algunos analistas consideran que un TLC con Centroamérica solo confirma el generar adeptos para concretizar en el 2005 el área de libre comercio en las Américas, un mercado con 800 millones de consumidores, donde el país norteamericano aplicaría una política unilateral, no solo en temas económicos, sino en políticas de seguridad. Bien, vamos a seguir trabajando sobre el área de libre comercio de las Américas, que trata de abarcar a todo el hemisferio en un acuerdo de libre comercio. La estrategia no sería tanto garantizar mercados, que ciertamente la hay en Centroamérica para los inversionistas de Estados Unidos, sino más bien consolidar un área que sea económica, políticamente más proclive a las políticas de Estados Unidos. Por lo tanto, las posibilidades de apertura que tiene la región para Estados Unidos no tienen precedente en la historia. Bush vino entonces para tratar de consolidar y dejar muy claro cuál es su área de seguridad geográfica inmediata frente al terrorismo. En función de eso hay que meter a lo que falta de esa área, que es Centroamérica, dentro de un tratado de libre comercio. La situación de pobreza en los países subdesarrollados, como el caso de Centroamérica, obliga a aceptar ayuda económica para mantener la estabilidad social. En la cumbre de financiamiento celebrada en Monterrey, México, el presidente estadounidense se comprometió a aumentar la ayuda en 5 mil millones de dólares, pero esto, condicionado a políticas que combatan los problemas de terrorismo, narcotráfico y la migración ilegal. Problemas que preocupan más a Estados Unidos que a los propios países centroamericanos. Estados Unidos ha supeditado esta ayuda a la firma, por ejemplo, de convenios de extradición. ¿Qué tiene que ver una medida con la otra? Definitivamente ninguna. Pero desde la perspectiva de los intereses de Estados Unidos le interesa resguardarse y para eso utiliza los mecanismos de asistencia y de apoyo para presionar a los gobiernos para que instrumenten ese tipo de política. Todas las declaraciones, todas las resoluciones, todas las leyes que han venido firmando los Estados Unidos es para resguardar su frontera y mayormente la frontera sur. Entonces, en esa dirección están gastando, están incrementando el presupuesto y está incrementando la cantidad de agentes que están contratando para vigilar la frontera. Seguramente, si el Tratado de Libre Comercio ha anunciado, finalmente se logra suscribir, seguramente tendrá cláusulas que van a atar las políticas de estos países a los requerimientos, a los intereses de Estados Unidos. Hay una intención de lograr un control de las fronteras, independientemente de cuál sea el costo humano a este proceso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!